Que venga el mundo a juzgar al que ama y al que necesita Y que no tiene remedio de sede, lo que no se esperaba El pira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte, me daje el pino Que yo, lo que no se quita, me daje el pino Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero Que quien se quita lo que construimos Que lo que no destruimos, me daje el pino Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quita el calor de los besos Que damos a mí Que desdibujen tus ábanas blancas de días y noche Que después vaya con confianza de la vez Y el momento Se que demuestro Que yo de amarte No, no, no Me viento Lo que vio Su cuenta Su tiempo Cuanto te quise Cuanto te quise Cuanto te quise Tiene lo nuestro Se queda en nuestro Que yo no maté No me refiero Lo que vimos Fue tan así Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero